Terrenos vulnerables, ríos y quebradas crecidas, todo eso se genera por las fuertes lluvias de estos días. Por esa razón es importante que tomen en cuenta las recomendaciones que brindan en la Cruz Roja, conocer la zona donde se vive y estar vigilantes. Principalmente es estar atentos y vigilantes a nuestra zona donde nosotros vivimos, porque muchas veces puede ser que nuestro lugar sea seguro, pero en sectores arriba, donde la quebrada o río donde nosotros habitamos, puede ser que se dé algún taponamiento, puede ser que se dé algún deslizamiento, el cual crea una desviación del río en ese momento y podamos tener una emergencia. Número uno, principalmente estar atentos, conocer la zona, conocer si hay alguna situación especial en la parte alta de la montaña, estar siempre conectados y atentos a lo que son todos los medios televisivos, todos los medios de radio, todos los medios de comunicación. Ahora en las redes sociales, por dicho es algo que abarca mucho lo que es la información. Nosotros por parte de Cruz Roja siempre estamos emitiendo comunicados y obviamente también la comisión de emergencia. Estar informados de las condiciones climáticas que reportan las autoridades. Estar siempre informados de cómo está evolucionando, si hay alguna situación especial, si tenemos alguna depresión o alguna tormenta que vaya a ingresar a nuestro territorio para prever cualquier situación de emergencia. ¿Cómo nos podríamos preparar? Número uno, bueno, lo que conocemos normalmente, las candelas, el agua, los alimentos básicos, para si en un momento nos vemos aislados en nuestra comunidad, aunque estemos seguros, pero no tenemos los requerimientos básicos de sobrevivencia, digamos alimentación y demás, se nos puede complicar un poquitito la situación. Entonces siempre tener un poquito claro qué es lo que tenemos y cuál es nuestra necesidad básica para algunos días que se pudiera dar algún tipo de aislamiento o alguna situación especial. Tener los medicamentos al día, sobre todo los pacientes crónicos. Cualquier persona médico crónica que necesite un tratamiento, no dejar para última hora, como eso acostumbramos, como es buen tico, ahora que se nos terminan las recetas y hasta el siguiente día que se nos terminan las recetas vamos por ahí. Si nosotros tenemos, los médicos crónicos siempre tienen unas recetas que las envían cada tres meses, siempre cuando ya sabemos que se nos van a acabar los medicamentos, es importantísimo que nos desplacemos al centro médico a retirar nuestras recetas, tenerlo bien claro, los horarios y que aunque nosotros estemos en una situación de emergencia o alguna situación de preocupación, nunca descuidar los medicamentos, porque si no ahí se nos complica algo más, la preocupación, la emergencia, la preocupación, la emergencia y asociados a un caso médico que se nos pueda dar, el botiquín. Si nosotros como familia nos acostumbráramos a tener lo básico, un botiquín, podríamos solventar muchas situaciones imprevistas que se nos dan en la casa. Es importante tener a mano un botiquín, ¿qué debe contener? Alcohol, gas en rollo, es importante, algodón no se usa mucho, medicamentos tampoco ya no se usan, simplemente son situaciones de primera intervención, guantes estériles, tenemos gas en rollo, tenemos apósitos, apósitos son los cuadritos en rollo, en gasa, perdón, que se utilizan para sellar o detener algún sangrado, principalmente si no, los botiquines ya no se recomienda lo que es algodón, porque eso siempre dejan residuos, entonces ahora utilizamos lo que son los cuadritos de gas en rollo, los alcoholitos que son para desinfectar, en la farmacia los pueden conseguir. Si usted tiene alguna duda de cómo hacer su botiquín, en la beremérita institución le brindan las recomendaciones pertinentes. Incluso nosotros, por dicha acá en Cruz Roja, también cualquier persona interesada puede comunicarse con nosotros y nosotros tenemos botiquines completos también, de primera intervención, familiares para el vehículo, entonces valga el comercial, ¿verdad?, como para saber que nosotros damos el asesoramiento en lo que es la prevención o capacitar a la gente en primeros auxilios y así hacer un botiquín también, porque yo puedo tener botiquín, pero si no lo sé usar, también como que una cosa con la otra. Entonces nosotros como institución, ese es uno de nuestros trabajos que hacemos preventivos, prevenir a la gente, capacitar a la gente en qué hacer en casos de emergencia, qué hacer en casos de desastre, cómo trabajar un botiquín, cómo hacer un botiquín, que eso es algo importantísimo. Entonces es ahí donde nosotros siempre hacemos un llamado a la gente que estén preparados, que conozcan de primeros auxilios, conozcan su comunidad, conozcan qué es lo que se puede dar, qué riesgos potenciales tenemos nosotros en nuestra comunidad. Siga las recomendaciones de la Cruz Roja para saber qué hacer en caso de emergencias.